El ejército israelí está combatiendo ferozmente en el norte de la franja. Los paracaidistas israelíes destruyeron el edificio del Cuartel General de Seguridad Nacional de Hamas y este es un logro importante de Israel en estos últimos meses para poder así debilitar a Hamas. Pero uno de los grandes logros de Israel el día de ayer fue que el ejército logró tomar la casa del comandante de la yihad islámica en la zona norte de Gaza. Mientras tanto, los ingenieros de combate junto con la unidad élite Yahalom lograron volar un túnel de 800 metros de longitud. A pesar de esto, la brigada Givati se retiró de Rafah a pesar del gran avance que estaban teniendo y quizás esto se deba a que el día de hoy se reunirá Israel con Hamas en la ciudad de El Cairo para llegar a un nuevo acuerdo de liberación de los secuestrados y quizás un posible cese al fuego. La división de paracaidistas del ejército israelí amplió sus operaciones en el este de Jabalia. En estos últimos días, la brigada de tanques, por su parte, eliminó a varios terroristas en estas últimas 24 horas, confiscaron armas, también lograron encontrar un laboratorio de fabricación de explosivos, también pozos de túneles. La fuerza aérea israelí, por su parte, atacó un complejo de lanzamiento de cohetes y destruyeron el mismo lanzador que lanzaba cohetes hacia la ciudad de Ashkelon durante los ataques del 7 de octubre. Hay informes locales de terroristas en Jabalia, en Bedlajía, que estuvieron disparando morteros hacia fuerzas israelíes y también lanzaron explosivos contra nuestros soldados. Pero gracias a Shem, los combatientes de la brigada de paracaidistas lograron abatir a más de 100 terroristas en la zona del Shuk de Jabalia. Todo esto ocurrió bajo intensos cambios de disparos entre ambos bandos. Los paracaidistas lograron tomar la casa del comandante del norte de la jihad islámica. Para explicarles un poco, la jihad islámica es otra organización terrorista significativa en Gaza. Es un grupo distinto a Hamas y que es posiblemente más radical que Hamas, aunque por suerte, Baruch Hashem son mucho más pequeños. Aparte de la casa del comandante de la jihad islámica, el ejército israelí también comenzó una redada en el edificio del Cuartel General de Seguridad Nacional de Hamas. Ahí se capturaron documentos de inteligencia, también armamento obviamente, y al parecer que en estos momentos están procediendo para destruir toda esta infraestructura. Durante la noche, los ingenieros de combate, en colaboración con la unidad Yahalom, destruyeron un túnel de 188 metros de profundidad y 800 metros de longitud. Este túnel llegaba hasta el Kibbutz Berri, que fue una de las comunidades israelíes que más sufrió durante los ataques del 7 de octubre. Es decir, fue desde este túnel desde donde los terroristas salieron para realizar los ataques terroristas contra nuestros hermanos. Este tipo de detalles que les estoy diciendo nunca los verán en medios de comunicación. A los hipócritas del mundo, ellos tienen una memoria de corto plazo, pero por suerte, ustedes no. Ustedes que nos acompañan en esta página, ustedes comprenden que la lucha de Israel es una lucha entre el bien y el mal. Israel es una lucha defensiva en una guerra que nosotros no pedimos, pero es una guerra que nosotros debemos ganar porque el riesgo de nuestro pueblo depende de esto. Por eso yo le quiero agradecer a ustedes por el gran apoyo que ustedes tienen por Israel, porque ustedes comparten nuestros videos para que más personas sepan la verdad y que sepan que aquí se está haciendo justicia. Es lo que el mundo necesita. También les agradezco a todos aquellos que con su generosidad nos apoyan con aportes para que en nuestra página podamos continuar mostrando estos informes que no van a haber en otros lugares. Tristemente, el precio que Israel pagamos por tener un país es difícil. El domingo, un combatiente de 20 años del batallón Nezah Yehudah murió en combate en el norte de la franja. En esa misma batalla cayeron otros dos combatientes del batallón, de ese mismo batallón y también de la unidad de reservistas de Yajalón. Ayer, en el norte de la franja, también un combatiente de 20 años de la brigada de Givati también cayó en combate. Entonces, besad Hashem que guarde sus almas, que Hashem venga su sangre y que estos grandes héroes que dieron su vida por nuestra seguridad sean recordados. Anoche, después de tres semanas de operación, la brigada de Givati se retiraron de Rafah. Este es un cambio inesperado porque el avance de Rafah estaba siendo muy exitoso. Hablaremos de eso luego, pero en Judea y Samaria ayer hubo tres enfrentamientos violentos. En el frente norte, también Hezbollah atacó 13 veces ayer. Dispararon una ráfaga de 15 cohetes hacia el oeste de la Galilea. Y en respuesta defensiva, la fuerza de Israel atacó a múltiples objetivos terroristas en el sur del Líbano. Y esto ha causado que la situación se ponga mucho más tensa en el norte. Tanto es así que esta brigada en Israel de reservistas han estado haciendo ejercicios de práctica para practicar una maniobra de entrada e incursión en el Líbano. Esto es un mensaje para Hezbollah porque muestra que Israel están preparándose para una posible escalada que tenga repercusiones más grandes con Hezbollah. Ahora, en términos geopolíticos, hay una creciente presión diplomática sobre Israel. Uno de los puntos que más aumentaron esta presión fue la decisión de la Corte Internacional de Injusticia en La Haya sobre el tema de la operación en Rafah, que ellos en La Haya se les olvidó que Israel estamos luchando una guerra de seguridad para que nuestro país exista. Pero se supone que tras esa decisión de la Corte que tomaron, se va a someter a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU y al parecer Estados Unidos no va a aplicar veto y eso significaría que Israel correríamos el riesgo de tener sanciones en esta etapa. Ese es un gran ejemplo de cómo ciertos sectores políticos del mundo occidental no pueden ver que Israel gane guerras, no pueden ver a un Israel que se defiende. Y es que para la mentalidad envenenada de este tipo de politiqueros es fácil y es hasta agradable ver a judíos ser maltratados, pero es inconcebible ver judíos fuertes con cabeza erguida triunfando. Hoy, 28 de mayo, se supone que se encontrarán las partes de Israel y Hamas en Cairo, en la ciudad de Cairo, en Egipto, y van a reanudarse las negociaciones sobre secuestrados sobre el cese del fuego. Los terroristas de Hamas aún exigen ingenuamente la retirada completa de Israel de la franja, lo cual es una locura. Egipto, por su parte, exigen que Israel se retire de la ruta a Filadelfi y que entregue el cruce de Rafah a manos árabes. Señores y señoras, la situación no está fácil, pero Israel realmente podemos estar mucho más cerca a la victoria. Israel está a menos de 6 kilómetros de posicionarse en toda la ruta a Filadelfi. Israel no debe, bajo ninguna circunstancia, renunciar a tener el control de esta ruta. El día de mañana habrán miles de terroristas en Gaza. ¿Y qué va a pasar entonces? Acabar con el terrorismo en Gaza puede continuar durante años, como ocurrió con la intifada en Judea y Samaria, que después de años de la operación Hamad Magen aún habían ataques, pero se acabó. Igual puede acabarse esta radicalización islámica en Gaza. Es posible, así como ocurrió con Hamad Magen. Si Israel tenemos el control de las fuentes que abastecen el armamento de Hamas, esto puede impedir que se rearme Hamas y las otras facciones terroristas en la zona. Con ayuda de Hashem que pronto todo esto termine. Los judíos simplemente queremos vivir en paz en nuestra tierra. Desde el día 1 de nuestra existencia queremos paz con nuestros vecinos. Entonces que Hashem nos dé días de paz. Y yo les agradezco a ustedes por sus oraciones, por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, por la paz del mundo. Que veamos esos días de alegrías. ¡Gracias! ¡Gracias!